En este mundo en el que vivimos, estamos acostumbrados a ponernos límites. Pocas somos las personas que entendemos realmente que los límites los ponemos nosotros mismos y que somos capaces de hacer lo que queramos. Lastimosamente, algunas de esas personas lo utilizan para hacer el mal. A lo largo de nuestras vidas, se nos presentan dos caminos a seguir, el de hacer el bien o el de hacer el mal. Muchas veces, el mal persiste, haciéndonos librar una batalla interior con nosotros mismos. La mía está a punto de comenzar. La mía está a punto de comenzar. La mía está a punto de comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias!